No podemos arrancar, no vamos a arrancar con las preguntas. Bueno. Así que vamos directamente a tratar de ir charlando, ¿sí? Vamos a ver las preguntas. Bueno. Bueno, así que vamos directamente a tratar de ir charlando, ¿sí? Vamos a ver. Bueno. Así que vamos directamente a tratar de ir charlando. Sí, vamos a ver. Bueno. Se escucha perfecto acá. Necesitas, yo estoy muy, ¿necesitas que agreguen una luz de mi costado? No, no. Hola, ¿cómo están? Se escucha perfecto acá. Necesitas, yo estoy muy, ¿necesitas que agreguen una luz de mi costado? Está muy bien, ya estamos en el aire. Patricio, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Tengan en cuenta, tengan en cuenta, tengan en cuenta. Patricio, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Tengan en cuenta. Que es la primera vez para nosotros. Así que, sean todos bienvenidos y vamos a empezar en esta nueva experiencia. Sí, tengo yo mucho eco. Ahí está. Tengo rebotando. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a tratar un tema que venimos anunciando desde hace un tiempo. Este programa hoy fue el programa muy especial. uno es nuestro invitado de hoy, que es Patricio Lóz, como lo están viendo. Patricio Lóz, quien fue, quien fue que me accedió a la cámara y, bueno, las técnicas que están acá tratando de ayudarnos de alguna manera. Así que, Patricio, bienvenido a Humo y Espejos. Ivonne, muchísimas gracias a vos y a Marcelo, que me han considerado para tu programa. Además, cuando me dijeron Asia TV y me puse a dar varios programas, me pareció muy interesante el nivel de contenidos y de invitados. Así que me siento muy honrado de que me hayan incluido con el nivel de invitados que ustedes tienen. No, muchísimas gracias. Este programa solo es posible hacer gracias al nivel de invitados que solemos traer. Así que fue muy acertado. Uno de nuestros seguidores sugerió que te llamáramos. Sí, creo que fue muy oportuno. Es un tema que, bueno, hemos venido hablando hace un tiempo, así que en buena hora. Bueno, Marcelo va a hacer una pequeña introducción de por qué en realidad decidimos tratar este tema. Así que, Marcelo, si nos está escuchando bien, si está todo bien. Sí, ando con algunos problemas yo con un eco que me está volviendo un poquito loco, pero fuera de ese detalle creo que está bien. No, no, la idea era porque venimos hablando nosotros mucho con lo que tiene que ver con el tema de la construcción de una nación. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son los símbolos? Porque lo que vemos es uno de los problemas que tiene la Argentina es que precisamente no tiene ese anclaje, lo está perdiendo aceleradamente. Y yo creo que, bueno, nosotros hemos hablado mucho de lo que sucede en otras partes. Por ejemplo, lo que pasa con lo que fue China, el imperio chino, el imperio eslavo de los rusos, con el imperio persa de los iraníes. Entonces eso creo que nos llevó a la idea de, bueno, empecemos a ver qué es lo que pasa con el tema de la hispanidad. Y, bueno, ahí la referencia obligada era Patricio. Entonces, bueno, eso fue la idea de decir, bueno, hagamos un marco para empezar a meternos en el tema de, bueno, nuestra propia historia, de dónde viene. Y yo creo que ahí es donde empiezan los problemas que nosotros habitualmente tenemos. O sea, porque nosotros tenemos una corriente progresista muy fuerte que está dinamitando nuestras propias raíces. Entonces yo creo que ese es el punto que es donde tenemos que empezar a tratar. Porque nuestra idea es tener un discurso que realmente llegue a todos los sectores. Y hay sectores que ya no hace falta hablar de este tema porque ya lo comprenden. Pero hay otros sectores que realmente están muy, muy alejados. Entonces yo creo que hay un poco donde yo creo que va a ser lo más importante para poder hacer este aporte. Así que no sé cómo lo están viendo el tema. ¿Cómo lo ves vos, Patricio, este tema? Sí, bueno, evidentemente el tema de la identidad y en Occidente es un tema que viene siendo dinamitado desde hace muchísimos siglos. Los cambios culturales suelen ser lentos. Ahora están todos muy acelerados con la posibilidad de información. Fijate que atrás mío vas a ver una bandera que es el aspa de Borgoña, que es bandera del regimiento Patricio. O sea, era una bandera militar de todos los regimientos de América. Y vos sabés que la base es bandera oficial incluso en nuestro país. Hay seis regimientos argentinos que todavía guardan simbología española. Y también es la base de la bandera del Perú. Y uno dice, pero ¿cómo tenemos simbología española? Es porque en el fondo la base de un pueblo está dada por su lengua y por su religión. Esos son los dos elementos. Y si no es por su religión es por un sustitutivo de la misma. Por ejemplo, en la antigua Unión Soviética ellos sustituyeron las creencias en la iglesia ortodoxa rusa por el hombre nuevo soviético. Que duró, bueno, 70 años esa idea hasta que se cayó. Bueno, entonces hoy vemos que desde el Tratado de Vesfalia, de la Revolución Francesa, la Revolución Soviética, el Concilio Vaticano II, todos han sido elementos que de alguna manera u otra dinamitaron la identidad. ¿Y cuál era la identidad? Y bueno, esos pueblos bárbaros europeos un día conocieron una religión que les cambiaba la vida. Donde el aprecio por el prójimo pasaba a ser un valor. En la antigua Roma o en la antigua Grecia tener esclavos no era un problema de conciencia. Bueno, aparece un problema, un problema de conciencia, que había que querer al otro. Entonces, y esto y por qué nace. Y bueno, un humilde carpintero en Belén empieza a plantear que la vida no puede ser eso. Y el cristianismo termina siendo el edificio constructor de Occidente. Y yo recomiendo al profesor Thomas Woods, que habla de Iglesia Católica Constructora de la Civilización Occidental. Incluso hay unos videos en YouTube que son muy interesantes. Bueno, esa base es la que llega a América. Es decir, América que tenía pueblos, amerindios, precolombinos, que no tenían conciencia de país, de nación, ni de tradición. No tenían conciencia que estaban en un continente y que ese continente estaba en un planeta. Estaban absolutamente aislados, eran culturas muy regionales, muy de su propia tierra. Que a su vez tampoco viven en un mundo idílico, tenían unos enfrentamientos feroces, ¿no? Por ejemplo, los aztecas eran un imperio sanguinario que tenía dominada a miles de tribus por medio del terror, con los cuales se aplicaba el canibalismo y los sacrificios humanos. Cuando llega a España, bueno, ¿qué viene con España? Con España viene el orden romano, en el sentido de justicia y de Estado, la filosofía griega, la fe de Tierra Santa y el coraje español, que era España el primer Estado moderno. Es decir, Castilla y Aragón se unifican y crean el primer Estado moderno. Son Isabel Fernando y el carnal Cisneros, que es el hombre que construye esa concepción de Estado. En un momento en que Inglaterra era un reino menor, Francia luchaba por tratar de ser un Estado. Pero el primer Estado en la concepción moderna que tenemos es la unión de Castilla y Aragón. Entonces, después de que, bueno, el gran Cortés vence a los aztecas, los vence con la ayuda de miles y miles de indios que le piden ayuda a estos hombres barbados, que les llamaba la atención, que venían en montes flotantes, como les llamaban a las naos, a las carabelas. Y cuando los derrotan, les llamaba la atención a los aborígenes. Y ahí tenés una primera fusión cultural entre el hombre amerindio y el europeo. Les llamaba la atención que estos hombres con armaduras, con pectorales, en realidad, de metal, y valientes, y que tenían palos que tronaban, les llamaban los arcabuses, descubren que estos hombres se arrodillaban ante frailes muy humildes, con señales, a veces hasta rostos. Y ahí descubren que había una religión distinta. Entonces, una cosa que les llama la atención a los aborígenes, le preguntan, pero ¿y ese Jesús qué sacrificios exige? Y descubren que el cristianismo no exigía sacrificios humanos. Porque acordate que las tribus de golpe tenían que entregar una hija para el imperio azteca que la sacrificaba, porque decía que si no, al día siguiente, tal vez no salía el sol, ¿viste?, para que hubiera buenas cosechas. Entonces, es curioso, el ingreso del cristianismo es que para los indios, Jesús es el Dios bueno. Así le llamaban, Dios bueno. Una cosa que a mí me llamó la atención un día hablando con un sacerdote mexicano, físicamente indio, de origen, que me mostró un documental de unas iglesias magníficas. Digo, esta iglesia es una ciudad muy grande, no es un pueblo de 5.000 habitantes, pero ¿cómo es semejante iglesia de un pueblo tan chiquitito? Es que, ¿sabe qué pasa? Me dice, todos los indios se hicieron cristianos. Me dice, porque era salir de la barbarie del canibalismo y de los sacrificios humanos a un Dios que no los exigía. Y uno dice, bueno, ¿y por qué tienen que creer en Dios? Es que el ateísmo es una cosa muy moderna en el ser humano. El ser humano, por concepción de su origen, es un ser trascendente. ¿Por qué? Porque es el fenómeno de un animal inteligente que puede trascender, y bueno, ahí aparece el cristianismo, ¿cierto? Y ahí aparece como base de la identidad. Eso durante siglos se va construyendo. A partir de las independencias hay, Marcelo, se empieza a quebrar esa identidad, y bueno, hoy ya tenemos estos problemas de identidad muy graves, donde no queda claro qué es ser un argentino, qué es ser un uruguayo, qué es ser un chileno. El folclor, podemos decir. Pero cuando el pueblo pierde, vos tenés varios elementos. Uno es la pérdida religiosa, otro es la sustitución religiosa por religiones venidas de Estados Unidos, otra por un sentido de New Age, o por concepciones materialistas. Y después tenés la pérdida del idioma. ¿Es cierto? Cuando... Sí. Vamos a intentar ir por partes, así nos vamos metiendo en el tema. Lo primero que yo creo que hay es la necesidad de entender cómo era la estructura del interio español, cómo fue en América Latina. Porque se habla mucho, y uno nota que en realidad hubo muchas diferencias con los tratos. Por ejemplo, los indios americanos fueron reconocidos como súbditos de la corona, lo cual los integraba, les daba derechos que podían ser esclavizados. O el tratamiento de los clavos negros que había era mucho más benévolo y diferente a que hubiera el trato que tenían los británicos. Entonces, ¿puedes explicar un poco cómo era la estructura imperial y cómo se movían en América Latina? ¿Qué diferencias había con el imperio británico? Les cuento que veo que yo veo como solución para el problema del retorno que cuando uno no habla, cortar el micrófono, ¿no? Prueben, a ver, sí, porque entonces yo, por ejemplo, cortaba mi micrófono cuando vos hablabas, entonces se me reducía el retorno y se escuchaba mejor. Bueno, las diferencias eran animales, ¿no? El imperio generador como el imperio español e el imperio depredador como el imperio inglés. En América existía la imaginación de Londres, como dijo Benjamin Franklin, ¿no? Porque en realidad dependía de la compañía de indias británicas y expulsaba al aborigen y traía mano de obra esclava. Cuando se puso en la independencia, uno de cada siete habitantes en los Estados Unidos era esclavo, enorme la cantidad. Creo que había un millón de esclavos cuando en América había 10.000, creo. Y después, sí, en América había muchos negros libertos. Algunos que incluso llegaron libres a América, otros que se han escapado de las colonias inglesas, de las 13 colonias inglesas que luego se convirtieron en Estados Unidos y llegaban a Península de la Florida. Bueno, hoy Florida forma parte de Estados Unidos, pero en aquel momento formaba parte de la colonia española y España inmediatamente les daba la condición de súbdito del rey y los organizaba. Incluso vos sabés, Marcelo, que es muy interesante, los españoles organizaron un fuerte, porque, claro, se escapaban los esclavos, pero nos van a volver a capturar. Entonces España organiza un fuerte, el fuerte Mosé, que todavía existe, y les hace una recreción anual, y organiza como una escuela de milicias, y los organiza militarmente, y crea una unidad militar de raza negra con oficiales de raza negra, a los cuales se los instruye en el arte de la guerra, para expulsar a los ingleses cuando ingresaban en esa zona. De hecho, el primer general de raza negra en el territorio de los actores de Estados Unidos fue un general al servicio de la red de España. ¿Verdad qué curioso? Entonces, eran dos mundos distintos. La esclavitud fue impuesta por el Tratado de Utrecht por 1704, que España necesitó para la guerra de sucesión, cuando cambia de dinastía, y Inglaterra dijo, bueno, a cambio me tenés que abrir lo que se llama el asiento de negro, me tenés que permitir comercializar negros en América Española. Para la corona española, la esclavitud era una idea aberrante. Se ven obligados a aceptarlo, pero la corona inglesa, con mucha inteligencia, le empieza a poner limitaciones. Por ejemplo, si había comprado un esclavo, tenía que pagarle un sueldo. Y además tenía, el esclavo tenía derecho a descanso domical, ropa, alimentos, vivienda, educación, y además, de hecho, por ejemplo, por lo sabés, es curioso, cómo incorporan palabras del Bantú. La palabra quilombo, que hoy es una palabra tan grosera, viene del Bantú, que lo habrán, creo que los guineanos, me parece. Y esa gente se va incorporando y tenía derecho, por ejemplo, a comprar su libertad. En Brasil hoy se usa esa palabra. ¿Cómo? Perdón. En Brasil hoy se usa esa palabra para definir el lugar donde vivían los negros. Era por eso, justamente, era el lugar donde vivían los negros. Y hay otras palabras más que también vienen de... Mandinga. Decía negro Mandinga, ¿no? Que luego se llama al demonio. Y eran los negros mandingos que eran de... No sé si eran de Senegal, me parece. No, o de Gambia. Eran gambianos, de Gambia. Que es un país finito que está como metido dentro de Senegal. Y además tenían derecho a pedir cambio de amo si el amo era violento, por ejemplo. Eso, en el mundo inglés, era impensable. Un pobre hombre que caía en manos de los ingleses que dice, no, me maltrata. Es que te maltrate. Pero me lastima. Le importaba nada. En la concepción anglicana, en la concepción protestante, la vida del otro... ¿Vos pensás que los primeros esclavos que trajo Inglaterra a América, ¿sabés de qué raza eran? Eran blancos. Eran irlandeses. Y escoceses. Y escoceses, que por ser católicos, los ingleses los compraron, los cazaban como animales y los vendían acá en América. Y a las mujeres, por ejemplo, irlandesas las obligaban a parearse con un hombre de raza negra para que tengan hijos mestizos y seguir esclavizándole a los hijos. Una cosa espantosa. Una de las cosas que suele confundirse es el tema de la esclavitud. La esclavitud es una práctica que es histórica, es en todas las latitudes y ha sido siempre de todos los vencedores a vencidos. Es independiente. No es un patrimonio solo de blancos sobre negros. Ah, no, no, no. De hecho, los primeros esclavos son blancos. De ahí viene... Esclavo viene de eslavo. Entonces, este... Eso, lamentablemente... Mirá, de alguna manera ocurre hoy hay un documental muy bueno que se llama Telaraña del Segundo Imperio Británico donde explican cómo. Lo explican ingleses y eurodiputados. Dice, Inglaterra se va de África, los independiza, pero dejó todo el sistema financiero. Entonces, hoy, en vez de llevarse recursos naturales, se llevan los recursos financieros que producen esos pueblos. Por eso, África vive en una eterna pobreza y no logra capitalizarse nunca. Nos pasa, perdón, en América Española, en Hispanoamérica, que nos colonizaron hasta el nombre. Vos, fíjate, Marcelo, que muchos dicen Latinoamérica. Está mal dicho en Latinoamérica. En realidad, es Hispanoamérica, ¿no es cierto? Creo que incluso Guillermo Moreno lo dejo así en tu programa y en algún otro que lo escuché. Es Hispanoamérica. Es Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque eso nos da una identidad común. Latinoamérica que nos uniría con el Quebec, no tenemos mucha relación con ellos, ¿no es cierto? Nos hace perder la riqueza del idioma. Y el idioma es otro elemento muy constitutivo que te permite entenderte de acá hasta México y más, hasta California, hasta Houston, la mitad de la gente habla española, ¿no es cierto? Y hoy vemos cómo eso es saboteado desde el Estado, ¿no es cierto? Escuchando a autoridades del gobierno diciendo todas y todes. ¿Qué es un todes? ¿O chiques? Sí, sí, sí. ¿Qué son chiques? Este es un tema que es muy difícil. Nos caracterizamos por meternos mucho que va en contra nuestro, pero bueno, esto es una barbaridad que vamos a tener que dejar para otro programa porque es todo un tema aparte. Bueno, pero básicamente vos ahí tenés, Ivonne, sí, yo entiendo que eso es políticamente incorrecto decirle, pero vos tenés ahí un sabotaje del idioma y el idioma permite la identidad. Mirá, vos sé que cuando la primera gramática la crean los españoles, la crea Antonio de Nebrija, justamente en 1492, en el año que expulsan a los moros de Granada, descubren América y crean la gramática y cuando le presenta la gramática a Isabel la Católica, que no se sabía lo que era una gramática, era algo nuevo, bueno, ella le pregunta, bueno, ¿y esto qué es? Y él le dice, este es el arma más poderosa a los pies de su majestad, sobre esta lengua va a caminar su imperio. Y después, vos sabés que la gramática de Nebrija se utilizó como base para crear las gramáticas de las lenguas indígenas. Claro. Porque, por ejemplo, donde Inglaterra ponía pie y donde dominaba tribus, las tribus aborígenes fueron perdiendo sus lenguas. Claro. Donde venía España, España les rescataba las lenguas y obligaba a los sacerdotes a aprender la lengua local para poder evangelizarlos. Y ya en el siglo XVI vos tenés universidades con cátedras en Nahuatl, que se habla ahí en Centroamérica, ¿no es cierto? Y se crean gramáticas, hay incunables todavía, con gramáticas originales en un montón de lenguas antiguas. Y ¿sabés lo interesante, Marcelo? Que estas lenguas le aportaron palabras al castellano y convierte al castellano en español universal. ¿Qué sé yo? Canoa. Canoa. Canoa es una... Canoa es una... Es americana. Acá me están haciendo una pregunta sencilla, adelantando lo que habíamos pensado hablar después. Es el tema de Brasil y los lusos como un papá. ¿Cómo los entregamos? Porque históricamente estábamos... históricamente estábamos hablando de... Los griegos y ya los romanos se referían como una península a Hispania o Iberia. Esto después yo lo veo más como una... Tenemos una identidad en común como parte de... Casi podríamos decir una especie de hispanidad asociada porque de hecho alguna vez se unieron los reinos de Portugal y de España y cada tanto las conversaciones resurgen y no se avanza mucho pero ¿cómo dentro de este esquema vos podés llegar a ver la integración de Brasil como parte de este proceso? Brasil y bueno en Portugal mismo, ¿no? Bueno, ahí por ejemplo el profesor Alberto Huela un día me decía la importancia que dio en una conferencia que dio en España y me dice nosotros tenemos la lengua capital porque el español junto con el portugués son más de 920 o 40 millones de personas y Camóes que es el gran pensador es el Cervantes de los portugueses y vos me podrás corregir, ¿no? pero Camóes es la gran lengua el gran escritor de la lengua portuguesa él decía españoles somos todos algunos andaluces otros catalanes otros portugueses de hecho cuando los reyes de España empiezan a llamarse reyes de España hay reyes en Portugal que protestan dice ¿cómo ustedes son reyes? españoles somos todos los portugueses también y luego con Felipe II bueno entre 1580 y 1640 España y Portugal estuvieron unidos en la corona ¿no es cierto? era el rey mismo de los dos reinos lamentablemente que el rey se comparten muchísimas palabras vos tenés son lenguas muy hermanas entonces yo creo que en realidad Hispanoamérica y Brasil necesitan una alianza geopolítica nos necesitamos mutuamente y España y Portugal también de hecho se ha hecho una encuesta en Portugal y el 70% de los portugueses estaban de acuerdo con una reunificación con España ¿no es cierto? bueno eso claramente muestra que nuestro divorcio es un divorcio forzado ¿no es cierto? pero yo creo que España y Portugal deberían reunificarse en un solo reino y la América Española debería reunificarse en tres, cuatro grandes estados aliados con Brasil y aliados con un reino ibérico ¿no es cierto? entonces ahí tendríamos una alianza muy fuerte que haría pie en Filipinas los filipinos hablaban español hasta que los ingleses hicieron un genocidio mataron el 20% de la población pero vos tomás el tágalo y el chavacano que son lenguas filipinas y tienen muchísimo de español yo he escuchado por ejemplo toda una canción en chavacano pero la entiendo toda era como el español con alguna variación en algunas palabras pero se entendía perfectamente entonces es hora de recuperar esa herramienta porque el mejor oro que tiene Marcelo es el idioma bueno ahí es donde ves hoy como precisamente el tema de la leolengua esta que nos están intentando imponer acá funciona funciona con la misma lógica que en su momento impusieron en inglés los estadounidenses en Filipinas o sea hoy cuando hoy hablas con muchos Filipinas como conviven dos cosas a la vez tenés una cultura hispana con términos españoles para castellanos para referirse a un montón de cosas de la vida cotidiana y a la vez hay mucha gente que no sabe hablar español o lo hablan muy mal tienen palabras sueltas porque fueron muchas décadas de colonización donde te obligaban básicamente a tener el inglés como idioma para cualquier trámite oficial así que tarde o temprano te van acorralando o sea el papel de la lengua como como un factor de depresión es importante de hecho cuando hablan de deconstrucción precisamente lo que hablan es de destruirte porque deconstrucción es un término yo creo que bastante negante para decir que la realidad es la destrucción de un idioma y a partir de eso la cultura y la propia identidad del pueblo bueno vos querías yo me metí para hablar cuando yo le quería hablar así que creo que quería hacer una pregunta sí a ver si me hace si me hace un lugarcito ahí me parece súper importante el tema del idioma obviamente para que podamos entender a qué estamos siendo sometidos actualmente ¿no? pero también quisiera volver al tema de la religión otro otro tema que muchas veces está mal interpretado o directamente se lo quiere eliminar ¿no? Patricio qué papel jugó la religión en la llegada española a América o sea el catolicismo es una religión integradora que tiene una visión hacia el pobre diferente al puritanismo que se desarrolló en Estados Unidos bueno sí algo habías empezado a hablar del tema pero me gustaría que lo profundices un poco más sí porque en realidad para el catolicismo romano que son muy hijos de la cultura mediterránea también el hombre importa más que el ser importa más que el tener porque lo que plantea filosóficamente y teológicamente es el tema de la identidad yo soy alguien yo existo para Dios Dios se encarna en un hombre entonces fíjate que el catolicismo es una religión donde nosotros hasta tuteamos a Dios vos te fijás el padre nuestro no lo tratás de usted uno trata de usted una autoridad pero a Dios lo tuteamos lo vemos como una entidad muy cercana a nosotros que nos ama premia y castiga digamos que la relación con Dios es muy clara en el protestantismo sobre todo en el calvinismo importa más el tener que el ser y ahí la concepción de que el rico se salva porque es rico entonces ganar dinero a cualquier costo ya no es no hay conflicto moral tener esclavo y si eso le permite ser rico y se ganar el cielo dice entonces son dos concepciones absolutamente distintas a punto en realidad el protestantismo nace por la ambición de los comerciantes de la liga jansiática los príncipes del norte de Alemania ellos necesitan romper con con dos elementos claves uno era los límites morales que le ponía a la iglesia entonces aprovechan una crisis de la iglesia y lo impulsan a Lutero el otro tema era romper la hegemonía monetaria que tenía el imperio español con la moneda que se llama Real de A8 que eso le digo a todos tus seguidores que busquen los buscadores la historia del Real de A8 es fascinante porque era una moneda que se acuñaba acá en el Alto Perú en Potosí lo que hoy es Bolivia y también en otro Potosí en México ahí están las dos grandes casas de acuñación de monedas y esa es la moneda que dominaba todo el orbe por eso el segundo paso fue destruir el imperio español en América entonces claro la iglesia acá construye 25 universidades en América 14 colegios mayores vos pensás que el nivel de las universidades en América tenía el mismo nivel que en Europa si vos pensás que ya en el siglo XVI produce una pluma como la del Inca García Lázaro la Vega ¿cierto? que era digamos de temas peruanas y se destacó en Europa muere en España y después como 500 años y por un pedido especial de Perú Perú pide que repartieran los restos de España a Perú y para los españoles fue un dolor porque es un hijo de ellos pero bueno en realidad somos todos hermanos divididos con diferentes estados pero somos todos hermanos en la hispanidad entonces la iglesia construye un concepto de leyes el derecho de indias el derecho indiano era un derecho que se crea para América para poder integrar estas tribus que habían estado tribal y donde unas tribus tenían que ser sometidas por otras y se crea un derecho donde se obliga al respeto y la consideración de esas personas a punto tal que cuando viene el reclamo de Bartolomé de las casas ustedes piensen que el imperio español se planteó pero paró la conquista y se planteó la condición moral si correspondía no correspondía entonces se hace lo que se llama la controversia de Valladolid y dice no si teológicamente está bien lo que hay que hacer es aplicar bien las leyes de indias para evitar abusos a punto tal que había ya funcionarios aborígenes que las implementaban y cuando veían abusos vos tomás en el archivo de indias la cantidad de funcionarios españoles que fueron castigados severamente por violar la ley es decir corrupción siempre existe en la historia pero en el imperio español ser un funcionario corrupto y creer que ibas a quedar impune y era bastante difícil sí que a tanto había algunos que abusaba pero lo más probable que terminase con sus huesos en la cárcel es decir no era tan fácil ser un abusador en el imperio español es decir los abusos que sufrimos Hispanoamérica por parte de nuestros políticos en estos 200 años no se sufrian durante el imperio no se sufrian impuremente ¿y cómo fue el proceso porque otro de los caballitos de batalla en el sector del progresismo en la inscripción que obviamente en el contexto la sobredimensionada se olvidan de lo que no son los países protestantes que fue mucho mayor que en España y aparte las propias características de la misma inscripción que te ponían un abogado del profesor cuando era una cosa que básicamente eso no existía en el momento ¿qué nos puedes decir? eso fue específicamente más sobre todo en América Latina que bueno ya tengo que se está reescribiendo demasiado rápido la historia ah bueno hay un montón de mitos con respecto a eso la historia digamos como se explica como se cuenta es un acto es una acción de contrainteligencia donde los buenos parecen malos y los malos parecen buenos primero que la inquisición fue un tribunal bastante chico la gente quiere que hable millones de causas no en realidad fueron bastante pocas no duró mucho tiempo en América funcionó un poco en Lima y en México acá no hubo acá hay un mito que dice que destruimos los elementos tortura y inquisición acá en Buenos Aires nunca funcionó en Montevideo tampoco y en realidad yo creo que en realidad en 300 años de funcionamiento hubo 1500 condenas a muerte de las cuales se implementaron nada más que la mitad y la otra mitad se hicieron condenas en efigie lo cual es una cosa curiosísima ¿cómo era eso? condenaron a una persona a muerte por delitos aberrantes pero él decía está bien pero no es mala persona se equivocó entonces ¿qué hacían? decían usted se merece pena de muerte pero va a ser condenado en efigie entonces se hacía un efigie se le ponía un nombre un cartelito con el nombre de la persona y lo colgaban en un árbol y le hacían ver al condenado lo que pasaba con el muñeco digo ven bueno la próxima vez va a ser usted entonces te imaginas que todo el mundo se corregía y en realidad la cantidad de causas fueron 750 ahora hay que aclarar lo siguiente no se aplicaba sobre indios no se aplicaba sobre mestizos no se aplicaba sobre judíos por ser judíos ahora si es cierto que había judíos que se decían cristianos y saboteaban bueno ahí sí pero se los juzgaba por ser un cristiano que incumplía con la ley cierto y además era no por creer o no creer eso es mentira vos podías ser ateo en el imperio español te iba a mirar como una cosa rara porque en realidad no existía el ateísmo como concepción de pensamiento cierto el ateísmo aparece en el fin del siglo XIX en realidad se aplicó por ejemplo a contrabandistas holandeses se aplicó a gente que saboteaba el esfuerzo del estado y se aplicó a algunas personas que cometieron algún tipo de de blasfemia o ataques a la religión pero en el 95% de los casos esa persona se la condenaba por ejemplo a regresar en un monasterio durante determinado tiempo entonces hay muchas causas falsas ¿por qué? porque había gente que por ejemplo había cometido un robo si vos robabas en el imperio español que te condenan bueno usted le hizo un daño a una persona que lo tiene que reparar con trabajo tendrá que trabajar con esa persona hasta que cubría el gasto del daño que usted hizo algunos para zafar de ese tipo de pena decían que además habían blasfemado ¿por qué? porque querían ser juzgados por el tribunal del santo oficio que los mandaba a presar tres meses en un monasterio que los resultaba más liviano que trabajar seis meses en el campo hasta que bueno el santo oficio empezó a rechazar el sarcaso porque se no puede ser que haya tanto blasfemo ¿no es cierto? entonces en realidad es curioso pero hay algo que la gente no lo puede creer pero aquí hay un trabajo muy bien hecho de un historiador argentino Cristian Iturralde sobre la inquisición la inquisición se descubre que fue un tribunal popular donde la gente decía viva la santa inquisición pero lo decía la gente que vía en ese tribunal porque claro el cura te condenaba porque ¿cuál era la preocupación del cura? salvar tu alma ese es el trabajo de él entonces te mandaban a rezar un tiempo en monasterio y era más fácil tres meses en monasterio que un año en el campo trabajando para el tipo que le había robado la vaca esa es la realidad de la inquisición lamentablemente se crea una leyenda negra pero curiosamente ¿quiénes crean la leyenda negra? la leyenda negra la crean los holandeses calvinistas la imprimen los luteranos alemanes y la divulgan los anglicanos ingleses pero no hace muchos años unos historiadores ingleses honestos intelectualmente hicieron un documental para la BBC de Londres donde dicen la verdad y dicen en realidad este fue un tribunal chico no hay abusos es más había indios que trataban para ser juzgados por la inquisición porque si no querían juzgar por un delito común que aseguraban tener una abuela blanca para que el tribunal lo juzgase porque si no no podían ser juzgados por la inquisición la inquisición se aplicaba nada más que al blanco europeo porque tenía que estar garantizado que fuese auténticamente cristiano y algunos indios decían no, no pero yo soy cristiano yo soy cristiano querían ese tribunal y no el de derecho civil porque el derecho civil era más severo así que en eso hay muchísimo mito si existe una suerte de inquisición protestante que te matan simplemente por mantenerte fiel a la iglesia católica y en eso los luteranos los calvinistas en Suiza mataron creo que el 5% de la población de un saque de suizos que se mantuvieron fieles a Roma cuando vino la reforma protestante la revolución protestante en Alemania generaron centenares de miles de muertos fue un espanto lo que provocó el luteranismo ¿cuál pensás que la diferencia va a ser? porque uno va viendo que hay una hay una contraposición como hablábamos al principio los españoles para que el micrófono igual es el micrófono entra con eco los españoles se mezclaban con los habitantes de los lugares donde ellos llegaban eran más tolerantes los procesos judiciales como el que estamos hablando como el tema de la Inquisición en líneas generales estaban con una actitud mucho más abierta que uno podía ver en los protestantes y hoy hoy vemos en que la teología por ejemplo que manejan los los protestantes ha sido muy diferente a la idea que tenemos los católicos de la necesidad de tener una responsabilidad social vos como ¿cuál pensás que es la clave que diferencia en esto? vos mencionaste como que se habían hecho una religión a medida los príncipes alemanes porque lo necesitaban y esto aprovechado después bueno creo que estaba una historia más conocida ¿cómo esa diferencia entre ambas corrientes? ¿qué destacarías más? básicamente esto implicaba también una corriente económica distinta o sea que el capitalismo de concentración nace con el protestantismo ¿por qué? porque antes la iglesia digamos Europa sobre todo la magna cristiana europea tenía lo que se llama lo que nosotros conocemos como comunidad organizada lo que escribe Perón es un libro entonces por ejemplo la iglesia tenía una cantidad importante de tierras que las hacía producir porque con eso se aseguraba la construcción de escuelas la construcción de universidades la construcción de hospital el concepto de hospital hoy una persona se la estima y pasa y cree que eso el concepto de hospital como estructura profesionalizada para curar es un concepto que crea la iglesia cuando empiezan a crear los primeros hombres que empiezan a estudiar distintos métodos de salud hasta que se va creando las primeras escuelas de medicina entonces mantenía la salud mantenía la educación mantenía los cementerios lo que sería hoy el registro civil se hacía a través de las parroquias y también se aseguraba de que no hubiese pobres que sufriesen hambre es decir vos durante ese periodo durante el periodo donde la iglesia tuvo ese tipo de impacto vos podías llegar a ser pobre pero no famélico o sea llegado el caso para comer tenías nosotros eso no existía el hambre aparece recién con la revolución protestante el hambre de Europa entonces y además porque la iglesia ¿qué hacía? hacían toda una serie de escuelas agronómicas o agrotécnicas y van desarrollando todos los sistemas por ejemplo de canales de molinos de agua etcétera eso es todo un desarrollo de los monasterios sobre todo los benedictinos que son los que reconstruyen la Europa después de la caída de Roma entonces ese mismo concepto se traslada a América entonces ¿qué hacen? y bueno empiezan a crear las mismas tierras para que los aborigenes empiezan a aprender un nuevo sistema de cultivo ¿vos pensás que España le aporta a América el 90% de la dieta cárnica y cerealera? los aztecas dejan de comer gente para comer animales como nosotros como nosotros ¿viste? vacas cerdo pollos ¿cierto? eso no existía pero eso es un tema real cambia incluso en algunos pueblos hasta cambia la estructura física crecen de altura al incorporar proteína cárnica y los pueblos aborígenes le aportan a Europa el tomate la papa el chocolate chocolate es una palabra del nahuatl nosotros decimos chocolate es chocolate el término original entonces hay una diferencia distinta entonces por ejemplo en Inglaterra cuando Enrique VIII rompe con Roma lo primero que hace es usurpar toda la tierra de la iglesia que se la quedan los nobles que ya eran ricos y tenían la tercera parte de las tierras ahora pasaban a tener dos terceras partes de la tierra y la gente se queda sin tierra porque el tema de esas tierras que manejaba la iglesia se convertían en tierras comunales donde la gente trabajaba y vivía de eso compartía la riqueza y ese mismo sistema lo trasladan a América donde empiezan a crear lo que se llama repúblicas de indios o repúblicas de naturales con cabildos manejados por los indios entonces vos tenés un montón de tierras por ejemplo el Chaco Chaco Formosa todo eso cuando se produce la independencia eso eran tierras de indios o repúblicas de naturales entonces ellos desarrollaban con el aporte de los monjes que les enseñan un sistema de cultivo a cultivar la tierra es decir fíjate que el Chaco perdió por ejemplo te acordás con todo el quebracho que se sacó y todo ese desmantelamiento de la naturaleza se hizo al fin del siglo XIX al principio del siglo XX pero eso no existía antes entonces se convirtió un ecocidio después de la independencia ¿cómo habrá sido? mira Marcelo aquí hay un tema curioso por ejemplo los indios en la Patagonia que siempre tuvieron ciertos problemas para reconocer los estados de Chile y Argentina esos indios todos sus tierras están con posesión documentada por el rey de España que decían bueno ustedes son dueños de todas las tierras patagónicas y de la Araucania chilena y ellos simplemente reconocían al rey como su soberano cuando viene la independencia los nuevos gobiernos le empiezan a quitar a los indios todas sus tierras además en Uruguay por el año 1831 creo que la batalla de Sarsipoes si no me acuerdo donde acaban con los últimos charrúas los asesinan y luego dice bueno somos el primer estado libre de indios y los últimos que quedaron los vendieron en un zoológico en Bélgica una cosa espantosa el rey de Bélgica cuando se dio cuenta que tenía gente en un zoológico los liberaron y los y pidieron los indios que podían quedarse en granjas en Bélgica no querían volver porque acá nos matan y después viene todo el avance donde la Patagonia se trozó y se hicieron esas grandes extensiones y grandes estancias para un grupo de gente incluso estancias de la colonia inglesa que siempre se sospechó de que buena parte de esas tierras son de la colonia inglesa y la gente perdió digamos el asentamiento con la tierra el asentamiento con la tierra junto con ilioma junto con la religión junto con el fortalecimiento de la familia da una entidad de la persona que la hace muy fuerte la hace muy sólida y eso permite el fortalecimiento de tradiciones y de conocimientos bueno todo eso se perdió y se provocó un resquebrajamiento cultural muy grande entonces con las independencias se pierde esa identidad que había traído la iglesia romana yo te quería te quería preguntar yo creo que estoy teniendo un poco de reojo los debates que están haciendo la gente que está viendo el programa creo que el tema de la inquisición que es algo que hay alguien que está haciendo hincapié en que no fue así yo creo que que bueno que tienen la posibilidad de repensar y salir un poco de los cánones espirituales en los que se mueven ciertos sectores porque realmente yo creo que es bastante clara la situación sobre lo que era las diferencias de trato creo que hay muchos muchos autores que tratan el tema no solo vos así que creo que no es solo de confiar en la palabra de alguien sino que es algo que está documentado lo que sí me interesaría es ir al punto de las independencias porque lo que nosotros nos encontramos en ese momento es un imperio británico que está surgiendo y que tiene que ocupar el lugar que había otro imperio rival que era el imperio español con el cual inclusive ya había perdido unas cuantas batallas obviamente lo primero que te viene a la mente y viendo como operan los británicos como han seguido operando en la historia en Medio Oriente en África es fragmentar el propio estado sublevarlo dividirlo para debilitar a tu imperio rival y después esa fragmentación controlarla eso es natural pero eso nos lleva a un proceso de choque contra nuestros propios libertadores y nuestros propios patriotas y esto en general es un punto de fricción con los hispanistas porque se los ve como que intentan que nosotros nos sometamos a la voluntad nuevamente de la corona española ¿cómo podés explicar este proceso? Bien primero en 30 segundos una aclaración sobre aquellos que creen que el tema de la inquisición no fue así hay numerosos historiadores argentinos incluso ingleses holandeses españoles y franceses es más la especialista más importante en ese tema es una historiadora finlandesa con la cual he hablado la profesora Inger Keranen que aprendió español y realmente es así el archivo de la inquisición es un archivo chico y fueron escasos casos que es interesante incluso estudiarlos con respecto al otro que decís con respecto a la identidad hispánica y la supuesta sujeción no, en realidad cuando uno hace una investigación sobre la identidad hispánica no es que uno pretenda ir a la zarzuela y decirle a Felipe VI si quiere ser rey de América cosa que además creo que tiene tantos problemas de España que no agarraría viaje estamos hablando de un concepto identitario es como a ver cuando uno habla de la historia de España es como hablar de la historia de Roma estás hablando de la historia del mundo Roma tuvo un impacto en toda Europa y España evangelizó a la mitad del orbe todo el continente americano parte de Asia y de África entonces estamos hablando de culturas y de civilizaciones no estamos hablando de estados no es que uno dice bueno ahora quisiera que Argentina fuese una provincia española no eso ¿por qué? porque además los imperios no vuelven el imperio romano volvió en forma de sacro el imperio romano germánico el imperio austrohúngaro el estado pontificio y la unión europea podemos decir que es la sucesora si se quiere del imperio romano pero el imperio imperio de vecinos no vuelve nunca eso no se ha dado jamás entonces el imperio mogol no existe más hay un montón de imperios que desaparecen porque el imperio en realidad es un transmisor de cultura cuando deja de traccionar de esa manera desaparece entonces con respecto a los patriotas habría que ver cuáles eran patriotas y patriotas de qué punto de vista en realidad si vos te fijas es nuestro mayor héroe es Santiago de Liniers virrey del río de la plata es el hombre que destruye derrota dos veces a los ingleses y ese hombre en 1810 lo primero que hace la junta es mandar un grupo de fusileros ingleses que habían quedado en Buenos Aires y van y los fusilan entonces lo que estamos hablando acá es que la identidad hispánica es el elemento de tracción porque básicamente la identidad está por el idioma el idioma es nuestro mayor oro lo cual nos permitiría que si nosotros valoramos eso podemos plantearnos algún tipo de unidad o comunidad hispánica desde México hasta el sur nuestro para de alguna manera enfrentar los conflictos del siglo XXI con mayor fuerza es decir si nosotros creemos que Chile, Argentina y Uruguay van a poder sobrevivir a este debate que se está dando entre China y Estados Unidos y vamos a poder jugar tranquilamente en el siglo XXI estamos muy equivocados nosotros tenemos una ventana de 10, 20 años de historia próxima donde se va a definir si el grandote del barrio es China o es Estados Unidos bien en esos 20 años Hispanoamérica tiene que luchar por crear una comunidad hispánica de naciones entonces empezar a plantear una complementariedad de nuestras economías proyectos de desarrollo científico conjunto yo creo que todo el mundo hispánico entre todos podríamos financiar una suerte de NASA de proyecto espacial entre todos nosotros hasta un proyecto cinematográfico como ha hecho la India la India dijo si Estados Unidos con 300 millones tiene Hollywood nosotros con 1200 millones ¿cómo no podemos tener una industria? hoy el cine hindú produce más cine que el cine norteamericano y eso les ha ayudado a ellos a crear una riqueza interna y una fuerza de identidad interna entonces y de hecho se hace muy buen cine en la India entonces nosotros tenemos que pensar ¿por qué no podemos tener una industria cinematográfica común? pero que hable de nuestros héroes de nuestros logros de nuestros avances es decir si vos tomas todo Hispanoamérica hemos tenido grandes victorias militares premios nobles con tiendas deportivas grandes escritores bueno todo eso se tiene que convertir en grandes novelistas muchísimos pero vos fijaste todo eso se tiene que convertir en cine y después tendríamos que tener un mercado común donde se complementen nuestras riquezas y un sistema de defensa común entonces dejame que estamos uno ya estamos 20 lo que vos decís es lógico pero tenemos un problema también de raíz estas ideas calaron muy profundo en España porque los mismos españoles son los que han hecho algo que es insólito es no estar orgullosos de su historia y es destruirla porque son los primeros que lo están haciendo como algo cuando ellos mismos están avalando la crítica mira en realidad todos los pueblos han sufrido su propia leyenda negra Inglaterra por ejemplo tiene una leyenda negra sobre el pasado católico de ellos antes de ser anglicanos en Italia pasa lo mismo en Italia con la historia del resorgimento se tapa la grandeza del reino de Nápoles de Sicilia y de los estados pontificios y les hace creer que eran estados pobres con lo cual no era así era al revés y los mismos italianos estudian nuestro fenómeno y dicen ustedes eran un imperio rico y les enseñan que estaban esclavizados cuando en estos 200 años pasamos a ser un solo estado con una sola moneda una sola bandera son 20 estados con monedas absolutamente devaluadas pero cuánto vale hoy el peso argentino comparado con el dólar cuánto vale el dólar no sé y cuánto valía hace tres días cuánto valdrá la semana que viene no sabemos bueno España tiene el mismo problema España ha sido traicionada desde adentro entonces España la han socavado los ingleses dijeron hay que destruir porque es el único imperio que nos puede hacer frente un imperio que tiene todo un continente culturalmente no es que España sea dueña de América pero comparte un idioma y vos decís que los países que comparten idioma tienden a comerciar entre ellos hasta 5, 6 o 7 veces más que con países con los cuales no comparten idioma entonces obviamente que España va a tener que solucionar su problema que es gravísimo y nosotros tenemos que solucionar nuestro que es recuperar nuestra identidad entonces lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos una lengua común una fe común fíjate Marcelo que mi apellido no es español pero soy consciente que digamos que la tradición mía de mi país y de mi continente no es mi origen francés es mi origen español ¿cierto? de eso tenemos que ser concretos y tenemos que ser conscientes que esta es nuestra mayor riqueza si nosotros descubrimos que el mundo iberoamericano vos pensás que el mundo lusitano aporta casi 300 millones de personas Brasil tiene 220 millones más Portugal Mozambique Angola estamos hablando de entre 250 300 millones de personas unido al mundo hispanoparlante y estás hablando de casi mil millones de personas si nosotros empezamos a plantear cómo trabajar en conjunto fíjate que incluso Portugal perdón Brasil trabajó con lingüistas cómo limitar las diferencias con la lengua castellana yo de hecho he hablado con lingüistas brasileños que están en todo un trabajo de investigación para ver cómo reducir algunas diferencias que con algunas pocas reducciones de diferencias se acercan mucho más los idiomas eso nos da una fuerza extraordinaria si nosotros descubrimos eso y en Brasil todo el mundo empieza a estudiar castellano nosotros portugués hacemos una alianza fenomenal entonces nosotros tenemos que luchar contra la leyenda negra porque como dijo Eva Perón la leyenda negra se hizo para engañarnos y se engaña el que quiere ser engañado por eso Perón defiende absolutamente su discurso del cuarto centenario de Cervantes diciendo nosotros somos coherederos de la grandeza española y el 12 de octubre día de la raza o día de la hispanidad fecha patriarcal y la fecha nacional de España fijate que fecha nacional de España por una iniciativa argentina del presidente Hipólito Yrigoyen el 12 de octubre se festeja en España por una iniciativa argentina es más vos sabés que el decreto o la ley declarando ese día la ley de Hipólito Yrigoyen está esculpida en bronce en la plaza del retiro en Madrid entonces fíjate cómo viene la unidad nuestra y cómo nosotros valoramos pues si estás hablando que Yrigoyen valoraba eso Perón valoraba eso el presidente Arturo Iría también hace unas declaraciones muy importantes con respecto a la hispanidad Arturo Frandisi también de alguna manera habla de eso entonces tenemos que ver que por ahí pasa nuestra lengua no hablemos de otros presidentes en América que también opinaban igual ¿no es cierto? para que cierro con esto fíjate que los movimientos indigenistas están en buena parte financiados desde Londres ¿quién es el que no quiere la unidad hispánica? Londres el sitio de mapuchenation.org en inglés tiene que ser en Princeton Londres, Inglaterra sí absolutamente eso ya lo hemos discutido en varias oportunidades y lo hemos hecho notar ¿no? me quedé con la idea del tema del idioma que es muy difícil hablar de una hispanidad en otros momentos tanto en Brasil en el gobierno de Lula se empezó a y las universidades a tratar de enseñar la lengua española masivamente para que bueno y la Argentina se había comprometido en aquel entonces también a enseñar el portugués para que seamos más cercanos pero lógico si no logramos hacer entender que Argentina y Brasil no más tiene que caminar de la mano si quiere salir si quiere tener una Latinoamérica unida es muy complejo pretender hablar todo de esta hispanidad y toda esta cuestión sin que la gente se ofenda ¿no? porque veo que es algo que molesta muchísimo pero sin antes entender sin dar la razón o no a alguno pero veo que es un tema complejo Marce quería hacer un agregado más si yo quería comentar una experiencia que que he tenido con algunos específicamente con un lingüista ruso que se se enfoca mucho en el tema de las civilizaciones pero ellos tienen una visión muy diferente al mundo la que tenemos nosotros ellos hablan de la historia y nosotros para remontarnos a eso sumando España recién empezaremos a hablar en términos similares pero como naciones jóvenes no tenemos mucha idea de esto y ellos lo que nos dicen es que ellos ellos ven que hoy existen tres civilizaciones básicas la China la India y la Eslava no consideran hoy a Europa como una civilización porque dicen que han fracasado los intentos de unificarla en realidad son distintas culturas enfrentadas pero no alcanzan ese estatus de homogeneidad que si tiene China o que si tiene Rusia y el mundo eslavo si consideran que la hispanidad puede ser puede alcanzar sobre todo con América Latina Hispanoamérica un proceso de ser considerada una gran civilización pero eso le demandaría todavía unos dos o tres siglos más para amalgamarse y el punto que ellos siempre preguntan y que ellos lo que siempre dudan es ¿cuál sería el centro específico el núcleo civilizatorio de esta nueva civilización o de este rescate de la hispanidad si lo vemos desde nuestro punto de vista porque puede ser el Cusco puede ser la zona andina puede ser el sudeste de Brasil o Argentina o ese corredor puede ser México ¿cómo pensás vos? ¿qué contestaría si te preguntan cuál sería el núcleo civilizatorio de la hispanidad? Bueno eso me parece un gusto bueno dijo que el país donde más se habla español es México hoy el español es un idioma americano que se habla también en Europa porque para juntar la población de México tenemos que juntarnos colombianos argentinos españoles ¿no es cierto? Sí yo creo que vos decís que es un poco el pensamiento del profesor Alexander Dugin y también de Pavel Tulaer que son académicos rusos que ellos tienen como una suerte de simpatía cultural porque España y Rusia son naciones bisagras del continente europeo y las dos son naciones expansoras del cristianismo o sea Rusia llevó el cristianismo hacia Siberia hacia los pueblos más asiáticos y España lo trajo a América y también lo defendió en Europa del ataque protestante y también lo defendió en Lepanto del avance musulmán ¿no es cierto? son dos pueblos muy característicos por su condición incluso para la guerra ¿no es cierto? porque han vivido durante generaciones en situaciones de guerra yo no sé si vos podés hablar de un lugar físico bueno evidentemente México es el país que podía ser un eje porque además podría unir podría ser puente con los hispanohablantes del sur de Estados Unidos y con ellos construyó un puente entre Estados Unidos y el mundo hispánico es decir a Estados Unidos hoy le conviene una alianza con Hispanoamérica y le conviene una alianza con Hispanoamérica fortalecida en su competencia contra China porque solos no van a poder antes o después China por una cuestión de cantidad lo va a terminar alcanzando ahora con Hispanoamérica fuerte yo creo que se podría entender bien después Argentina ha sido un país productor de una gran cantidad de intelectuales hispanistas que incluso abarcan en todo el arco ideológico Argentina tiene hispanistas que van desde la extrema izquierda a la derecha y hasta la extrema derecha en Argentina tenés hispanistas marxistas y los tenés monárquicos carlistas y los tenés católicos y los tenés dentro del peronismo y dentro del irigoyenismo y dentro de los conservadores y dentro de los socialistas una cosa curiosísima el nacionalismo argentino es hispanista todos los intelectuales del nacionalismo argentino son hispanistas y perón lo era entonces tal vez si se pueda dar un corredor como desde el sur de Brasil hasta Uruguay Argentina y Chile el plan ABC de Ibañez del Campo en Chile Getulio Vargas en Brasil y Perón acá en Argentina pero tal vez el eje sea un eje espiritual sea una misma manera de entender la vida una misma manera de entender el trabajo una misma manera de respetar la vida humana evidentemente hay todo un trabajo para que no se respete la vida humana fíjate por un lado el mismo gobierno que dice que quédense en casa para cuidar su salud pero impulsa la muerte de los niños por nacer evidentemente eso a ver el centro está dado en una restauración espiritual yo no hablaría de un centro geográfico hablaría de un centro espiritual es decir algo que pasa por encima después si voy a decir bueno pero necesitaríamos un parlamento común que quede equidistante a todos para llegar más rápido ¿no es cierto? bueno una cosa puede haber un gobierno común puede haber un parlamento común y sí creo que sería bueno que en vez de ser 19 países en América seamos 4 o 5 bueno yo creo que acá en la Argentina es paradójico ¿no? pero creo que por ejemplo Putin es un tipo que ha respetado de casi cualquier sector ideológico digo casi porque hay algunos que por cuestión de derechos humanos obviamente no lo quieren porque su visión es contraria a estos nuevos derechos ¿no? y no solo es contraria sino que los ejecuta o sea es muy claro en sus definiciones pero él agarra a Rusia en un momento que realmente estaba absolutamente destruida y la la única forma que encuentra de ponerla de pie y que paralógicamente era algo que ya había hecho el propio Stalin dentro del mismo comunismo es apelar al nacionalismo es apelar a la iglesia ortodoxa y apelar a ese idioma franco que es el ruso dentro del mundo eslavo a partir de eso él consigue reconstruir Rusia ponerla de pie y estamos hablando de una reconstrucción de un país que tiene decenas de etnias y de lenguas y dialectos e inclusive tiene cerca de un 20% de musulmanes lo cual es muchísimo más complejo que tratar de poner de pie a nuestra región y al mundo hispano en líneas generales tal vez no sé no estemos tan lejos pero lo que pasa es que yo creo que nos falta ese orgullo ruso que sí había porque nosotros no conseguimos tener el orgullo hispano y nos faltan estadistas hispanoamérica por eso insisto no hay que decir latinoamérica ese es un término que inventaron los franceses y luego lo divulgaron las agencias de prensa norteamericana podríamos decir latinoamérica en cuanto a nuestra identidad católica como continente pero esa catolicidad la trajo España así que yo insisto en el término hispanoamérica en estos 200 años no hemos tenido paz el siglo XIX fue un siglo de enfrentamientos y guerras civiles en toda América pero en el siglo XX vos tenés por ejemplo el ataque contra los cristeros la guerra de los cristeros mexicanos fue sanguinaria en el 55 acá se bombardeó la capital de nuestro propio país y en el fondo seguimos con grietas muy grandes porque no tenemos intelectuales no tenemos voluntad y no tenemos no tenemos estadistas intelectuales si vos te fijas nuestros gobernantes en los últimos 40 años son tipos culturalmente más bien mediocres y parte del pueblo cree que no que son tipos brillantes y por eso hablo de los 40 años porque ahí entran todos pero los últimos gobernantes que vos decís tenían una biblioteca importante y yo te diría que eran y le afrontís y Perón ¿cierto? Bueno, Salpeña Victorino Laplaza los nombres Marcelo Tragliari Yrigoyen ¿no es cierto? eran nombres sólidos culturalmente con los cuales podrías discrepar ¿no es cierto? pero siempre ibas a tener personas con una estatura intelectual con los cuales poder dialogar o poder discutir el problema hoy que ya tenés una clase gobernante en América que realmente es bastante penosa y entonces no ven el conflicto mundial ven una política de cortísimo plazo ¿qué medida me da voto la semana que viene? Tienen una lógica inmediatista ¿cómo? perdón Tienen una lógica inmediatista pero nosotros tenemos varios chicos que nos siguen que trabajan que son docentes tanto en secundarios muchos universitarios mi propia sí mi propia hija mayor está hoy estudiando relaciones internacionales y es asombroso el nivel yo sé que es muy impopular lo que voy a decir pero el nivel es bajísimo realmente es muy bajo tenemos una clase dirigente como vos decías con muy poco nivel intelectual capacidad estadista de ver más allá de lo inmediato es algo ya existente pero el problema que tenemos es que tenemos una clase una una un sistema educativo que no termina de encajar y de sacarse esta mochila anglosajona que tiene encima y además tenemos una sociedad que está siendo embrutecida y que no se dan cuenta que está siendo embrutecida cada vez más entonces es muy difícil romper esto cuando vos luchás contra los medios de comunicación las corporaciones el propio sistema político es como que tenés todo enfrentado y no tenés demasiados elementos como para poder pelear de igual a igual es como que ellos están con los misiles en algún tenedor de plástico terrible la comparación perdoname espero que imagina eso con un tenedor de plástico claro sí y se produce lo que vos decís aquella frase española que dice la ignorancia es atrevida ¿no? entonces vos te encontrás con jóvenes profesionales que vos notás que han sufrido una suerte una capita de minutio ¿no? una disminución de inteligencia que no es importante porque le da un montón de herramientas intelectuales enormes o el médico cree que no es importante la ética entonces está dispuesto a hacer cosas que están aberrantes y se empiezan a justificar y aparece un vicio intelectual en la Argentina que es el yo lo titulo el a mí me parecismo ¿cierto? usted viene un señor que es ingeniero en cohetes te explica cómo hace el cohetes y dice a mí me parece que no usted dice pero usted ¿a qué se dedica? no, yo soy contador público ¿usted qué sabe de cohetes? ¿cierto? y viene otro o no o viene un director técnico famoso que sacó de su selección campeona mundial y explica cómo es la estrategia del fútbol a mí me parece que no y usted qué se dedica no, yo sé a pesar de fútbol no, pero yo vivo en los domingos claro no te pasa a vos como periodista acá los tres somos colegas ¿cuánto te dicen? no, pero usted su programa debería y a veces te hacen unas sugerencias insólitas que son además impracticables no solo que son absurdas sino que a veces incluso hasta físicamente no se pueden hacer aunque uno dijera bueno, perfecto voy a ser semejante payasada a veces técnicamente no se puede y así lo vemos y entonces eso que produce a mí me parecismo encontramos el origen de los problemas ¿te acuerdas que Tato Bores un día dijo descubrí el culpable de los problemas argentinos el culpable es el otro dice ya se puede ser el otro entonces la culpa es de los fulanistas o los menganistas entonces siempre la culpa es no, lo que pasa es que acá gobernó Pirulo no gobernó el otro la vencia es una pérdida absoluta y bueno faltan faltan sabios evidentemente que los hay un día me decía una profesora de la Universidad de Oxford una británica que había leído la obra del padre Leonardo Castellani el padre Castellani fue un sacerdote jesuita argentino cuyo doctor en teología tuvo que ser firmado por el mismo papa creo que Juan XXIII o Pío XII dado el altísimo nivel de su doctorado y esta profesora de Oxford decía nosotros jamás tuvimos en la Universidad de Oxford un profesor de estos pilates ustedes los argentinos no saben la figura que han tenido encima fue perseguido este hombre ustedes están locos entonces estamos sometidos a no valorar lo que tenemos a veces tampoco te lo valoran de afuera me acuerdo que una vez le preguntaron a Borges digo Borges todos los años lo proponen para el premio Nobel de literatura y nunca se lo dan cierto siempre me proponen para el Nobel y nunca me lo dan debe ser una tradición escandinava dice con ese teólogo que tenía no se preocupaba más bueno Argentina ha dado cerebros de fuste me acuerdo el gran Vasconcelos el pensador mexicano que tiene un programa de televisión de la filosofía y donde recomendaba a los pensadores argentinos argentinos es un país cultísimo sobre todo porque sabe hacer buenos vinos dice un pueblo que sabe hacer vinos es un pueblo culto un pueblo que no sabe hacer vinos es inculto ahí me tocó para un poquito ahí me tocó justo en el corazoncito te iba a hacer una pregunta ahí va de Troya voy a usar lo que tengo acá atrás así que está preparando este Patricio bueno pero ustedes saben hacer buen café lógico en una zona cálida el vino somos los más grandes del mundo eso no tiene discusión ok hablando de esto me quedo en el tintero cuando vos hablás tanto de Hispanoamérica cómo quedamos nosotros o sea cómo incluimos en Hispanoamérica Brasil Italia Portugal o sea cómo que en Latinoamérica nos sentimos un poco más incluidos pero dentro de Hispanoamérica sentimos que estamos un poco apartados y justo Omar yo creo que es cuestión de educación Ivonne esto es cuestión de educación primero que tiene que haber claridad en las mentes que lo lleven adelante en los estadistas si Perón con Getulio Vargas se pusieron de acuerdo es más nosotros los argentinos a Getulio Vargas teníamos que hacer un monumento una gran avenida porque cuando Getulio Vargas era presidente esto me lo explicaba creo que fue Marcelo Julio politólogo argentino de la ciudad de Buenos Aires los norteamericanos pensaron en bombardear Buenos Aires hubo un plan para bombardear Buenos Aires durante el gobierno de Perón porque querían acabar con cualquier tipo de desarrollo en Sudamérica y le ofrecen a Brasil si Brasil le daba las bases porque tenía que hacer bases acá para poder bombardear Buenos Aires iban a ayudar a Brasil a conquistar toda la Mesopotamia estandar la frontera y Getulio Vargas dijo que no se dio cuenta que estaba negociando con el demonio que es una locura se iba a meter después en los norteamericanos entonces no iba a poder mover ni un lápiz con los norteamericanos y además porque era la zona del sur de creo que de Río Grande que tiene una gran similitud con el litoral argentino y con el Uruguay son prácticamente las mismas culturas nos parecemos muchísimos entonces él tenía mucha afinidad es más ustedes saben que Arturo Frondizi nació no nació en territorio argentino tuvo que nacer en territorio brasileño la madre cuando estaba por dar a luz no conseguían asistencia y la consiguió del otro lado de Brasil la llevaron tuvo nació Frondizi del otro lado y luego volvió y se lo anotó en territorio argentino no es que sea brasileño sino que eran eran circunstancias nadie se veía como extranjero ¿no es cierto? y yo creo que mirá yo siempre sueño con me encantaría hablar bien el portugués y mi sueño más oculto es conocer algún día a la garota de Ipanema ¿no? en vista a la bailada ¿no es cierto? bueno Marcelo vos te habrás dado el gusto pero yo no Marcelo no va a conocer más la garota de Ipanema conocí a una minera y listo ya está por eso me refiero a vos nada más pero yo creo que es cuestión de que digamos la gente de la cultura del deporte lo que pasa es que un día hacemos una selección argentino-brasileña le pasamos el trapo invitamos a los amigos del Uruguay que tienen un poder extraordinario entonces creo que es cuestión de en una generación o dos ¿sabes qué? compartiendo desarrollos en conjunto eso es muy importante si vos pensás que Lula salió en defensa nuestra sobre nuestros reclamos en Malvinas pero en la guerra de Malvinas Brasil los mandó aviones antisubmarinos Brasil aportó aviones bandeirantes que incluso ellos vos sabés que esos aviones están en proceso de finalización y Brasil dijo mira tengo estos aviones me falta terminar te los mando con equipo y Brasil nos mandó aviones antisubmarinos con técnicos brasileños para terminarlos sobre la marcha en plena guerra de Malvinas y se opuso y es más cuando los ingleses intentaron intentaron meterse con un bombardero en territorio argentino la fuerza brasileña lo bajó de los pelos y cuando hubo un bombardero el único bombardero vulcan inglés que llegó a bombardear Malvinas cuando vuelve vuelve con problemas en el motor porque parece que una batería nuestra le pegó un balazo y los brasileños lo capturan lo hacen bajar en territorio brasileño se lo desarmaron entero y se lo devolvió en Inglaterra cuando terminó la guerra en un contenedor para que lo armen en Inglaterra Inglaterra protestó dijo que a más le vamos a devolver un arma completa para que ataquen a los argentinos eso lo dijo Brasil entonces nosotros tenemos que tener milanos como hermanos como amigos y es más Brasil en la guerra de Malvinas y esto también es un mérito de Brasil hay un petrolero inglés que actúa en la guerra abasteciendo a la flota inglesa que se llama Hércules y un avión Hércules de la fuerza argentina le tira una bomba que no estalla este petrolero llega a Puerto Brasileño y pide ayuda lo ayudan a desarmar la bomba y Brasil dijo ah tenés una bomba adentro mirá vos qué problema que tenés vos te vas lejos de la costa y arreglate como puedas y los ingleses lo tuvieron que en ti de ese buque desarmar una bomba adentro de un petrolero te imaginas el desastre y Brasil le rechazó toda ayuda a Inglaterra Brasil se portó muy bien con la Argentina en la guerra de Malvinas Patricio dos preguntas que acá me están haciendo una que creo que va a ser un poco más simple la respuesta es que preguntan si Francia no tiene lugar en un en una especie de mundo pan greco romano pan greco latino que al final termina casi reduciéndose a católicos otra vez contra protestantes ¿no? Es el sueño francés ese por eso y la otra pregunta que creo que es bastante más complicada de resolver es el tema del relativismo porque Facundo nos dice que y creo que tiene razón que no podemos avanzar en la cultura mientras tengamos este tema del relativismo instalado ah claro mira con respecto a Francia yo me acuerdo un día lo que dijo François Mitterrand ¿no? dice que él empieza a plantear la francofonía bueno tenemos que hacer una alianza con todos los países donde se hable algo de francés y hacen alianzas rarísimas por ejemplo en Rumania parece que se enseñaba francés en los colegios entonces un acuerdo con Rumania en Vietnam se había hablado con sí con Uruguay también en Vietnam se había hablado porque en algún momento se habló francés y entonces hice un acuerdo con Vietnam después en África sí había 14 países que eran francófonos pero una cosa me agarrada ¿viste? porque en todos esos lugares el francés era como una segunda lengua el español en cambio para nosotros es la lengua de la cuna y en un momento a mi internación se le escapó esta frase ay si yo tuviera el español yo tuviera el idioma pero yo estoy haciendo esto agarrando las cosas con un pegote pero es bastante difícil esto se entiende hay una cosa curiosa en nuestra cultura vos sabés que un día Stalin cuando recibe a un nuevo embajador argentino le pregunté ¿cómo se siente acá ahí tan alejado? me siento medio triste y no sé por qué Stalin le dijo regálele una dacha una dacha como estas pequeñas quintas muy grandes con una mansión a la embajada argentina bueno eso sigue siendo soberanía de la embajada argentina y ahí se hacen todas las fiestas de todos los embajadores de habla hispana entonces cuando el embajador de cuadro dice ¿dónde conseguimos? llámale al de Argentina que tiene la dacha y se van todos y todos se sienten iguales y todos son amigos y viste todos los países están ahí entonces es tanto lo que nos une que nuestras diferencias son ficticias es más esta bandera que yo tengo aquí o sea que no solo bandera en unidades militares argentinas es bandera de Chukisaca en Bolivia es bandera de Valdivia y en Chiloé en Chile también es bandera del estado de Alabama y de la Florida en Estados Unidos que no fueron estados españoles pero hasta tenemos una bandera común yo digo sería fantástico que promovemos esta bandera como una bandera de la unidad la bandera nacional y esta por ejemplo el presidente del salón que es el país más chiquitito se une con Angela Merkel Angela Merkel con la bandera de Alemania y la bandera de Unión Europea y el del salón lleva la bandera del salón lleva esta y dice ¿sabes qué? yo tengo 700 millones de primos ¿sabes? así que cuando hables contigo pensás que estás hablando con un tipo mucho más grande y empezar a colaborar las agendas entonces supongamos que el presidente del salón dice tengo una reunión de otros 6 meses con Angela Merkel ¿alguien necesita que le lleve la agenda? y yo pero voy a decir mira nosotros tenemos un tema pendiente por favor lleva este tema como lo hacen hoy Francia y Alemania que se ayudan diplomáticamente uno con el otro mirá Francia yo creo que sí podría ser un aliado interesante acordate que después de la guerra de Malvinas vino Pierre Klosterman un piloto francés que había participado en la segunda guerra mundial un as de la fuerza aérea un as quiere decir que derribó varios enemigos y que hablaba en castellano muy bueno te acuerdas que hablaba en castellano fluido y hay una carta muy linda dice a vosotros mis hermanos los pilotos argentinos de Pierre Klosterman que cualquiera lo puede poner en un buscador y lo va a encontrar y él habla de ese mundo latino ¿no es cierto? que en la guerra de Malvinas los argentinos demostraron esa capacidad del hombre latino ¿no es cierto? evidentemente Francia sería un aliado muy interesante Francia y España están destinados medios a ayudarse uno al otro porque tiene el problema del Islam adentro el tema del relativismo claro tenés un problema es muy interesante la pregunta que se hizo ese muchacho porque el problema del relativismo hoy lo tenés en Roma el problema para restaurar Occidente ¿quién fue siempre el centro de Occidente? el centro de Occidente fue Roma la iglesia la iglesia está muy infiltrada y ya se le nota cada vez más ¿no es cierto? cada vez va se va notando que desde la misma cúpula romana se sabotea el esfuerzo de cualquier sacerdote católico entonces son los primeros que han colaborado con el cierre de las digamos la Santa C es la primera que impulsó no hay que salvar a todas las iglesias ¿vos sabés que con esta pandemia es la primera en 2000 años que se prohíbe el culto católico? eso es curioso entonces sí pero bueno yo creo que en esto hay que ser también un poco providencial tenemos que rezar para tener buenos estadistas para que haya una restauración en Roma y una alianza con Francia sería muy muy interesante Francia España Italia son países con los cuales nosotros tenemos lazos muy fuertes y te aclaro el siguiente un mundo hispánico fortalecido como ese sería un imán para países de Europa Central por ejemplo Alemania ¿cierto? un día estábamos reunidos varios periodistas había un español y un alemán estaba yo ¿no? y el alemán dice he aquí tres compatriotas y yo los miro ¿cómo? y me dice por Carlos V Carlos V de Alemania Carlos I de España ¿cierto? dice por Carlos V si luchamos juntos en Flandes dice contra los calvinistas entonces yo creo que la lucha es esa es la lucha de la civilización queremos una civilización cristiana donde tengamos un sentido de trascendencia donde el hombre entienda que no es solo materia y por lo tanto debe amar al prójimo ¿no es cierto? como ama a Dios y tiene que tener un sentido de trascendencia en la vida y de volver a valorar lo espiritual para que el esfuerzo del trabajo del hombre pueda fructificar o seguimos viendo un mundo materialista donde la usura y la banca parece que se va haciendo dueño de todo y desglute al ser humano que lo convierte en un ciervo ¿no es cierto? entonces esa es la gran lucha civilizatoria que tenemos hoy los yo estoy medio reiterativo con el tema de los rusos pero creo que tenemos muchos parecidos en algunas cosas y ellos plantean que ellos llevan en realidad un enfrentamiento con el mundo anglosajón de cinco siglos es una guerra que empezó y nunca terminó y es una guerra por la supervivencia nosotros básicamente tenemos periodos de mayor o menor tensión de una guerra más caliente o más fría pero es una sola guerra y nosotros en este tema yo creo que también tenemos el mismo enfrentamiento con el mismo enemigo o sea creo que en realidad es el mismo enemigo de todo el mundo podríamos decir y eso es porque Inglaterra lo eligió ¿no? sí, sí lo que yo quería hacerte una salvedad era con el tema de China yo creo que hay que escuchar algunas cosas que decir me parece interesante un día también para hablar sobre China porque me da la sensación que China en realidad es un mundo en sí mismo o sea China se ve a sí misma como el 50% del mundo entonces ella no necesita nada yo creo que con ellos es una cosa ambivalente porque tienen valores muy distintos a los nuestros y eso puede ser bueno o malo o sea ellos no creo que nunca nos van a invadir porque no es su historia invadir pero tampoco nunca van a tener empatía porque tampoco es su historia tener empatía ellos hacen lo suyo y punto entonces si sacamos del juego a China los otros jugadores son Rusia el mundo anglosajón y el mundo hispano si curiosamente el mundo anglosajón está el mundo anglosajón está quebrado porque Donald Trump no es tan pro británico se da cuenta que hay un problema ahí en las relaciones con Gran Bretaña con respecto a China si China se plantea un desarrollo interno en paz va a poder convivir con el mundo en paz si sigue pensando en una expansión económica donde parece que se está comprando África y se está comprando la industria en México y avanza no puede ser que nosotros tengamos una base china podríamos ser una base binacional pero va a ser un problema yo creo que China está eligiendo ser un problema me parece que China tiene que replantearse yo le he planteado algunas cosas de esto a los chinos la respuesta de ellos es muy pragmática ellos te dicen nosotros vamos y negociamos y nuestros negociadores negocian lo mejor para China el problema lo tienen ustedes que no ponen los mejores negociadores nosotros no tenemos la culpa si ustedes ponen alguien que no defiende los intereses argentinos y de hecho lo que ellos te plantean es que ellos no quieren negociar con la Argentina ellos quieren negociar con toda la región junta porque en realidad Argentina para ellos es como negociar con una provincia por el volumen de cosas que ellos manejan prefieren que sea una cosa más abarcadora creo que ellos son una nación de comerciantes no una nación de guerreros diferente por eso te digo que creo que la estructura la raíz británica es diferente porque esa sí es una nación de guerreros y ellos donde pisan destruyen en cambio los chinos en general salvo en el vecindario que ahí hay algunos más respires como pasa siempre porque toda gran potencia tiene una zona de seguridad donde hace pesar también su propia fuerza creo que la verdad me parece que la intención de ellos es manejarse como se manejaron históricamente avanzar en la medida que los permitan pero me cuesta imaginar ejércitos chinos o bases militares chinas esa es la la cuestión que veo como tal vez como una diferencia en ese sentido creo que lo que lo que vos me quedé pensando lo que habías dicho de Trump creo que el problema con Trump es que acá lo que ha surgido y creo que por ahí ya con esto podemos ir más o menos redondando porque pensé que nos estamos descarriendo mucho creo que lo que está haciendo Trump es entendiendo que el propio mundo anglosajón ha sufrido una metamorfosis y hoy es es arrastrado por un globalismo financiero que ya no siquiera tiene patria ya ni es anglosajón ni es nada o sea por más que sean predominantemente ellos tienen cabezas en distintos lugares del mundo y eso conlleva la propia destrucción de Estados Unidos porque cuando nosotros vimos todo el proceso de deslocalización productiva son 30 años que Estados Unidos están de cadencia en las fuerzas armadas de Estados Unidos son una sombra de lo que fueron en otro momento y creo que lo que necesita Trump y creo que es clara su política es el tema de decir bueno necesitamos volver hacia adentro esa política ya accionean a cerrarse hacerse una un mundo una potencia dentro de un mundo multipolar donde Estados Unidos será una potencia más pero una potencia más no la potencia hegemónica que fue en las últimas décadas pero que en realidad lo que conllevaba era la propia destrucción porque fíjate que lo primero que hace es voltear los TLC retirar tropas y si vemos los casi cuatro años de gobierno que tienen no ha hecho ninguna guerra cosa inédita para un presidente norteamericano es el primer presidente que se va retirando de los conflictos y ha reducido bases y se ha puesto de acuerdo con Putin porque quiere reducir el personal militar en Alemania dejarlo apenas como una base de abastecimiento y nada más y además creo que hay un punto de encuentro entre él Putin y el presidente de China los tres creo que ven el problema de que esas cabezas financieras no tienen patria creo que los tres lo están viendo si logran colaborar viendo que hay un enemigo común el mundo tendrá un siglo de paz si no se ve eso vamos a tener conflictos lo que dice China es interesante porque esa gente en el siglo XVI y el siglo XIX hasta la independencia la economía de China y la economía de Hispanoamérica fueron economías complementarias porque China tiene un problema de moneda entonces ellos para ellos era muy importante la moneda que se acuñaba en América el Real de Ocho que circuló en China ¿sabes hasta cuándo circuló? los que quedaron después de la independencia digamos la batalla de Yacucho fue en 1824 sin embargo el Real de Ocho siguió circulando en China hasta la larga marcha de Mao Zedong que fue 48 más o menos 1849 así que fíjate 124 años después todavía estaba circulando el Real de Ocho bueno cuando asumieron más bueno las últimas que quedaron hoy son monedas de colección ¿no es cierto? pero las economías eran complementarias a punto tal mira te recuerdo una cosita China el segundo idioma que se estudia hoy es el español sí 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 encima la cantidad de chinos y están demandando a profesores lo que pasa que hubo un problema me acuerdo cuando después de la crisis del 2008 que el Instituto Perú se achicó porque no podía cubrir muchas plazas y la verdad era una oportunidad para que la Argentina haya posicionado profesores en distintos lugares pero bueno esa falta hubo hasta españoles y argentinos que haciendo turismo en China les preguntaban si se animaban y se quedaban enseñando español en China pero mira para ver lo complementarias que eran las economías o sea eso existió como antecedente sería interesante charlar un día con los chinos y decir bueno complementamos nuestras economías vos te acordás de la verbena de la paloma que hablaba del mantón de Manila allá va con el mantón de Manila bueno el mantón de Manila capital de Filipinas no era un mantón filipino era un mantón chino lo hacían los chinos para nuestro mercado que llegaba con el galeón de Manila que era esa flota de buques mercantes que salpaban desde el paraíso Chile se unían con el Callao en Perú luego llegaban hasta México y de ahí cruzaban hasta Filipinas y ahí comercializaban con China y a los chinos les gustaba comercializar con nosotros nos venían porcelanas y un montón de cosas que se compraban acá es más los chinos inventaron un poco el dos por uno porque diseñaron objetos para el mercado nuestro nada más y me contaba hay anticuarios chinos que han venido a comprar antiguidades chinas acá que nunca se consumieron en China sino que se fueron hechas para América entonces porque no no les convencía comercial con los ingleses sino que tenían una fuerte desconfianza al anglosajón y no valoraban para nada la libra esterlina les parecía un papelito en cambio la nuestra era una moneda de plata entonces para ellos tenía valor concreto ellos la resellaban en cierto de acuerdo a la provincia por lo que andaba esa moneda y esa moneda circulaba libremente o sea vos te quedás acá con la moneda hecha en América y comprabas y vendías en China anda vos con pesos argentinos con la moneda de Chile o de Perú a comprar algo en China te va a decir mire señor traiga dólares euros porque eso no sirve de nada vale menos que el billete de Monopoly te digo que los chinos lo que han hecho ellos dicen nosotros fuimos el 50% del TBI en la historia mundial salvo 3 siglos que nos tomamos una pausa son 3 siglos y esos siglos coinciden con las guerras del opio y como ellos llaman el periodo de humillación yo creo que si alguien tiene que temer de los chinos si por ahí van a ser los británicos porque yo no estoy tan seguro que los chinos se hayan olvidado de todo lo que pasó nosotros con nosotros hay una cosa como voy a decir de buena onda de bueno somos complementarios no nos ven como rivales nos ven como proveedores de materias primas que necesitan así que es más simple ahora no sé si tal vez los británicos me tengan que dar algún día alguna explicación ese es todo un tema ahora igualmente cuando China recuperó Hong Kong yo me pregunto Inglaterra se fue de China o Inglaterra gracias a eso se metió dentro de China eso lo dicen mucho yo eso lo vengo discutiendo bastante yo creo que China como te decía antes es un mundo paralelo o sea penetrar las élites chinas no creo que no creo que los chinos negocian como en su momento durante décadas fingieron ser un país yo hace cuánto cinco años atrás cinco años atrás todavía te decía no nosotros somos un país mediano que intentamos crecer no queremos tener problemas están haciendo tienen dos portaaviones y están creando cinco más siete portaaviones quieren tener para el 2025 entonces yo creo que los chinos quieren tener un perfil bajo pero la realidad es que ellos tienen otra otra idea de cómo comportarse o sea creo que me parece que uno tiene que prestarle atención y creo que hay veces por ahí los británicos que ellos les faciliten Hong Kong para hacer negocios no necesariamente quiere decir que ellos van a controlar como controlaron nuestras propias élites porque la diferencia pasa en que ellos tienen una identidad cultural muy distinta ellos tienen cinco mil años de historia y nosotros no entonces es bastante simple a un poderoso argentino un empresario poderoso manejarlo ya no sé si es tan claro porque los límites también son son claros en cuanto a la tradición al nacionalismo y el propio partido comunista que el partido comunista pone también o sea hay capitalismo pero todo va ceñido a lo que diga el partido comunista o sea el estado o sea no hay empresas chinas de mediana importancia que sean privadas son todas del estado o mayoría del estado donde a lo sumo la gestión en el balance en el privado pero después en realidad están todas cenidas a los objetivos estratégicos de China si además yo creo que Hispanoamérica además tiene otras oportunidades en el mundo asiático porque si vos tomás el área del Asia más la India y Japón y algunos otros países tenés dos mil millones de asiáticos con los cuales también complementarte habrá que ver cuál es la mejor alianza estratégica para Hispanoamérica lo que sí es concreto es que los países hispánicos debemos ver lo que tenemos en común plantearnos una alianza común utilizar los puntos de conflicto fronterizos que todavía queden como puntos de inflexión y de unión ¿de cierto? entonces empezar es bueno ¿dónde tenemos un punto acá? bueno este sea un punto de desarrollo común no de conflicto es una actitud inteligente ante los conflictos y ver de qué manera hasta podemos llegar a tener una moneda común basada en las riquezas principales y luego administración es responsable para que en algún momento seamos naciones estables pues somos naciones inestables desde hace 200 años nosotros llevamos dos siglos de inestabilidad y acabar con todas las leyendas negras porque nosotros criticamos nos hacemos eco de la leyenda negra anti española lo que estamos haciendo es socavando nuestra propia identidad es decir nuestra capacidad de razonamiento viene de Grecia ¿no es cierto? que son los grandes filósofos bueno tenemos que valorar eso y eso lo trajo España y la idea de que el prójimo merece mi respeto lo trajo el cristianismo entonces tenemos que empezar a valorar eso y darnos cuenta que bueno y el natural de la tierra adoptó eso el indigenismo como ideología es algo muy moderno ¿no es cierto? Marcelo esto tiene poquitas décadas es una maniobra ¿y sabes dónde empezó? cuando fue la guerra de Malvinas ¿te acuerdas que la guerra de Malvinas todas las naciones hispánicas viene una conquisición colaborar con nosotros? y a partir de empezar no, no porque realmente somos indígenas hacíamos buscar un elemento de digresión tenemos que buscar los elementos comuns fortalecernos y buscar esas alianzas internacionales será con China será con otros sectores de Asia y plantearle a Estados Unidos que a ellos les conviene que nosotros seamos fortalecidos para tener una alianza continental hay que actuar con inteligencia y más con el cerebro que con el arma en el bolsillo ¿no es cierto? yo creo que uno de los sectores naturales que vos nombraste lo que es el sudeste asiático que inclusive ahí tenés a Filipinas con el cual ya tenés una cercanía mayor y donde ahí sí hay menos asimetría con la China otro sector interesante para analizar es el tema del Medio Oriente porque también hay en algunos sectores hay una corriente migratoria importante que tiene muchos lexos con el tema bueno sirio-libanes yo creo que hay muchos marcos para explorar nosotros tenemos una visión a veces muy cerrada en pensar que solo Europa Occidental o Estados Unidos eran y hoy socios comerciales sobran o sea yo creo que el problema es aprender a hablar en función de nuestros propios intereses y no ser un poco seguirista de las modas que es lo que habitualmente pasa nosotros nos asociamos a Estados Unidos porque es más cool estar con Estados Unidos que estar no sé con Indonesia cuando Indonesia tiene 250 millones de habitantes y le podemos vender un montón de cosas que no podemos a Estados Unidos bueno vos sé que por ejemplo nosotros no tenemos política con África una política seria y en África tenemos compatriotas Guinea Ecuatorial formó parte del virreinato del río de la Plata yo muchas veces charlo con un historiador de Guinea y él me dice que yo soy su doble compatriota por el río de la Plata y por España me dice mi doble compatriota me dice esta historia y dice y ustedes no tienen una política con nosotros además si le preguntás a los argentinos creo que el 99% desconoce que tuvimos una porción en África sí no, no seguro nadie sabe que tenemos como Guinea Ecuatorial y claro si con Guinea Ecuatorial tenemos más lazo que tal vez con la Patagonia con Tierra del Fuego entonces es más cuando vino la Revolución de Mayo ni se lo llamó la gente de Guinea Ecuatorial se quedó y a nosotros ¿qué pasa? ellos siguieron fines de España hasta 1968 donde la independencia se hizo como un acuerdo y no estaban muy de acuerdo los guineanos los guineanos querían seguir siendo formar parte de las Cortes Españolas del Parlamento de España pero bueno hubo presiones internacionales y bueno nosotros ahí no tenemos política mira cuando se hizo vos sabés que cuando se hizo el proyecto el Cóndor 2 el misil ese misil tenía aplicaciones satelitales y a quién le ibas a vender satélites justamente en los países del tercer mundo Indonesia te hubiera comprado satélites África te hubiera comprado satélites un montón lo cual me hubiera implicado tener ingresos para mayores desarrollos y avances científicos bueno todo eso se regaló se regaló todo un negocio que hubiera significado decenas de miles de fuentes de trabajo y miles de millones de dólares de ingresos para nuestro país y avances tecnológicos bueno todo eso se perdió es decir meros administradores de los bienes argentinos y que vos pensás que tenemos un PB 600 mil millones de dólares con 45 millones de habitantes España que tiene la misma cantidad de habitantes tiene el doble y considera que tienen problemas financieros entonces lo que se ha hecho en la Argentina es socavar permanentemente para que no crezca y nuestra economía no crece y ese PBI que decís tiene números viejos si lo actualizamos ahora no quiero ni imaginarme y yo creo que estamos para abajo todavía porque es decir ahora que tenemos un gobierno que nos ha encerrado cada uno en nuestra casa ni el gobierno militar no se ha encerrado de esta manera la economía se está quebrando aceleradamente aún cuando hay denuncias de un montón de médicos de infectólogos que dicen en realidad la cuarentena incluso esa está mala sanitariamente hay un montón de denuncias yo no soy un experto en el tema pero hay gente que lo plantea y alguien han decidido es decir yo tengo la sensación que las decisiones que se toman en la Argentina desde hace décadas se toman en base a una llamada de teléfono que recién de afuera ¿cierto? de 1976 a la fecha el presidente recientín le dice hola le dice te habla fulano que soy tu jefe de otra parte del mundo tiene que hacer esto y porque decisiones soberanas no se toman desde hace 40 años y eso se junta con dos gobiernos lamentablemente tanto Brasil y Argentina que es a votarse mutuamente en la crisis económica tu micrófono Ivonne que apenas te escucho ahí está tu micrófono ahí está vuelvo a decir lamentablemente lo que sucede con Brasil y Argentina en esta época de crisis y pandemia no pudo habernos encontrado tan distanciados nuestros gobiernos es una pena realmente Patricio quería por respeto a nuestros seguidores que no estamos acostumbrados a un programa tan extenso normalmente lo hacemos de una hora la verdad de que la charla fue espectacular quería agradecerte la buena predisposición para estar acá con nosotros yo creo que fue muy aclaradora muy interesante y ojalá podamos dar una continuidad y seguir tocando desde estos temas que sin dudas resulta muy interesante para nosotros y para quienes nos están acompañando así que muchísimas gracias bueno yo te agradezco muchísimo a vos y a Marcelo viste Marcelo siempre tiene que haber una mujer que nos ponga en caja estaba estar en el momento no más siempre tiene que haber una mujer en un equipo periodístico porque nosotros terminamos en cualquier lado pero claro encima me da acuerdo a mí es muy de los argentinos hace poco unos mexicanos me hicieron una entrevista y me dice mira nosotros decimos que el ego es el argentinito que cada uno guarda dentro entonces yo he disfrutado mucho esta charla me he sentido con amigos nuevos así que muchísimas gracias por haber sido tan gentiles y generosos de invitarme y creo que hemos tocado un montón de puntos que son muy interesantes sobre nuestra identidad sobre nuestro origen histórico sobre las posibilidades que tenemos y sobre las necesidades que tenemos nosotros y los que tienen otros países de llevarse bien con el mundo hispánico contra nosotros con nosotros quien quiera contra nosotros el que se atreva porque en América todavía queda como dijo el poeta nicaragüense Rubén Darío todavía queda mil cachorros del león español es decir creo que tenemos que pensar en las fortalezas que tenemos como decían los periodistas españoles en 1982 cuando se piensa en el argentino en los próximos años se van a acordar de aquellos pilotos que supieron morir en la pelea porque sabían por qué vivían ¿no es cierto? entonces buscar esos valores tan profundos en nuestra identidad ¿no es cierto? que lo reflejan también hombres como el teniente Esteves que antes de morir en Malvinas dijo papá a su padre papá gracias por hacerme argentino católico de sangre española o como dijeron hace 15 días unos pilotos de la fuerza aérea dijo la guerra de Malvinas fue la última carga de caballería de la hispanía católica busquemos esos valores comunes y creo que nuestra alianza con Brasil es necesaria para ambos es amigable y es agradable y va a ser impulsada desde el pueblo directamente para que entienda los gobernantes de turno yo creo que ahí también conocer la idiosincrasia de cada pueblo ayuda muchísimo a fortalecer esta relación así que muchísimas gracias Patricio gracias a usted y bueno los invito también a todos tus telespectadores si quieren conocer mi canal de historia historia con Patricio Lons donde bueno también esperamos subir este programa muchas gracias por la invitación muchas gracias a vos y muchísimas gracias a todos ustedes que hicieron el aguante y quedaron ahí hasta el final aguantándonos y escuchándonos así que un placer como siempre y si Dios quiere nos vemos en el próximo programa de Humo y Espejos un abrazo un abrazo a todos un abrazo a todos Gracias.